Música Con un nuevo video para el canal esta vez Bueno, hoy les traigo un truco que seguro les servirá mucho A los que les gusta el diamante, claro Bueno, pues empecemos Para esto necesitarán un yunque Nueve o... Bueno, nueve diamantes si se puede Una mesa de crafteo Experiencia Y bueno, pues comencemos Colocamos el yunque También una mesa de crafteo Nos ponemos experiencia Y bueno, nos vamos al yunque Colocamos los nueve de diamante Y en el nombre le ponemos A ver Le ponemos un Paréntesis Y le ponemos Part Uno Bueno, ya nada más agarramos El diamante Lo colocamos Vamos en la mesa de crafteo Lo ponemos en el bloque Y le apretamos muchas veces Y como vean Tendremos Diamantes de infinito No sé si Tal vez Tal vez si funcionará Con otros ítems Porque miren No se gasta Y nada más Pongo nueve Bueno Este Esto ha sido todo Espero que les haya gustado el video Pero bueno Para que no se queden con la duda Voy a ver si se puede Con otros minerales A ver Déjenme salgo Me pongo en creativo A ver Ahí voy Ahí voy Bueno Pues déjenme ver Si se puede Con otros ítems A ver Ay wey ¿Y ahora qué pasó? Bueno ya A ver Esperen un momento A ver Esperen un momento A ver A ver Esperen Esperen un momento A ver A ver Voy a ver Si se puede Con estos ítems Bueno Pues ya tenemos esto Vamos a la mesa de encantamiento Colocamos esto Y bueno Vamos a ver Si si funciona Agarrar Bueno pues Ponemos el paréntesis Le ponemos Pal Uno Y bueno Vamos a agarrarnos esto Y vamos a ver Si funciona con esto A ver Oh si funciona con esto Bueno Como vieron Si se puede Con muchos Con todos ítems De minerales Espero que les haya gustado El video No olviden comentar Y suscribirse a este canal Bueno Denle like Si les gustó Hasta luego Hasta luego Y hasta la próxima Y adiós Ay me equivoqué A ver Adiós No olviden Estas las contes No olvides Si es Que es Gracias por ver el video.